Amor, es el amor, amor profundo, es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo que me haga así vibrar Y en mi alegría se esconde siempre un lágrimón Sé que todo termina y que hoy juega hoy Y herido estoy por una pera loca de las que no me cono Y así pasan los años y se ahondan, no afloja y pide que siga Y me parte la boca cuando canto En este tiempo, en este tiempo eras mi paz Así también las modas, tú que ahí estás, siempre cantando Y siempre fiel a tu verdad o de las mismas calles He valido mi mente y herido estoy por una pera loca Y así pasan los años y se ahondan, no afloja y pide que siga Y me parte la boca cuando canto Agua y profundo, es lo que siento al cantar Poco hay en el mundo que me haga así vibrar Y así pasan los años y se ahondan, no afloja y pide que siga Y así pasan los años y se ahondan, no afloja y pide que siga